Me permita, ¿no? Que me ayude a hacer. Porque ella es trabajadora, usted no sabe. Francisca, todavía no es el tiempo para que accedas a tu licencia. No entiendo por qué te querés ir antes, de verdad. No, pero es por este viaje de Manuel de la Gira, que yo le he estado hablando. Y me parece bárbaro que él trabaje. Por supuesto que tiene que hacer esa gira. Pero ¿por qué tenés que ir vos con él? No entiendo. Pero es que él quiere que yo vaya, porque él no se quiere perder en ningún momento el embarazo. Este es un momento muy importante para nosotros. Pero Francisca, no podés hacer nada en la casa. No podés levantar algo del piso, no podés planchar, no podés hacer absolutamente nada. ¿De verdad te querés ir de gira por el interior del país? ¿En una carcacha cuerda? No, pero no es una carcacha, es todo de primer nivel, doñita. No sabe lo que es la producción de la Silvia esta. Bueno, no sé, siempre tenés una respuesta para darme, es espectacular. Pero no es una respuesta, doñita. Esto es importante para nosotros, usted sabe. Está bien. Es trabajo, es dinero, lo puedo entender. Claro, sí, voy a perder mucho dinero. Bueno, hace lo que quieras, no sé, mirá. ¿Te soy sincera? Yo tenía que igual buscar un reemplazo tuyo. Así que si querés adelantarlo no pasa nada, yo lo resuelvo y listo. ¿Está bien? Sí, está bien. Usted sabe que mi prima es espectacular. ¿Trabajadora? ¿La llamo nomás? Sí, llámela. Igual si tiene ganas de trabajar y se va a comprometer. Si es como Rita, que siempre anda faltando y evitando el trabajo, prefiero que no. No, 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 no es como Rita. Ella es trabajadora, es una hormiga trabajadora. Usted no sabe lo que le gusta trabajar. El timbre. El timbre, no sabe cómo atiende el timbre. Es bárbara para atender el timbre. Francisca, por favor, tú podés ocupar del timbre. Ah, sí. Todavía no estás de gira. Dios. Ay, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bien, ¿Mati? Eh, un momentito. Doñita, el doctor ha venido a buscar al Mati. Te pido, por favor, sacá el café y prepará la torta también. Dale. Hola, Renata. Hola, ¿cómo estás? ¿Mati? Mati se fue al colegio. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue en auto. ¿En su auto? ¿Es un lío estacionar ahí? Le di plata para el estacionamiento. Ok. Te pido que la próxima me avises, porque con el tránsito, venir hasta acá y que no esté... Sí, tenés razón. Perdón. ¿Podemos hablar unos minutos, por favor? No puede ser en otro momento. Es que ahora justo que no le llevas a Mati al colegio tenés ese tiempo. Te prometo que no vas a llegar tarde. ¿Puede ser? Sí. Ay, no sabés cómo está mi marido con la fiesta de la Virgencita de Cacupé. Ah. Yo te dije que era medio paraguayo, ¿no? Ay, yo pensé que era uruguayo él. No, paraguayo, así como Rita. Ah, y si le quiero recuperar, sí. Me habías dicho que habías ido a visitar a la familia. Ay, sí. Fui a Paraguay. No sabés lo que es. Me llevaron a la Basílica de la Virgencita. Una paz cuando entrás a ese lugar. Ay, qué hermoso, me imagino. Ay, sí, es que lindo. Chicas, ¿cómo andan? Muy bien. Me imagino que por esa cara de feliz cumpleaños lo debes estar buscando a Manuel. Te imaginas bien. Y yo me imagino por el olor a Saumerio que debe estar acá. Sí, hizo caca recién. Mirá qué suerte. Paraguay, está impulsando a lo viejo para que desca lo nuevo. Me encanta, me encanta que te hayas dado cuenta que tenés que aceptar la gira. ¡André! Me voy, ¿no? Sí, pasa. Gracias. Permiso, ¿eh? Pasa, pasa. ¡Ay, qué linda! ¡Bravo! Listo el pollo. Pelada la gallina, señora. Me encanta, me encanta. La verdad, te tengo que decir, no tenía confianza en tu mujer que te dejé. Pensé que te la iba a complicar un poco más. No, no tuvo ningún problema. Al contrario. ¿Y cómo hiciste para convencerla? No, yo no la tuve que convencer de nada. Ella tenía la solución. Viene conmigo a la gira. Ay, Emma, buenísimo. Que vaya a la gira con vos. ¿Cómo a la gira? ¿Qué es? ¿Cómo a la gira? ¿Cómo? ¿Viene conmigo? ¿Cuál es el problema? No, no puede venir a la gira. No, no. ¿No está preparado para que ella venga a la gira? Es imposible. Es una mujer que está embarazada con un bombo gigante. Va a caminar, se va a quedar sin aire. No, no se puede, no se puede. Silvia, es una mujer que no tiene ningún problema de nada. Está bien. Bueno, bueno, pero va avanzando el embarazo y ella no va. Mirá si te tiene el pibe en el medio de la gira. Ay, bueno, Silvia, pero eso lo van viendo con los controles. ¿Los controles de qué? ¿Los controles que él la va a tener que acompañar? No, no se puede. Es imposible que venga esa mujer. ¿No va la pancha? No. Yo tampoco voy. ¿Pero qué no vas a ir si ya firmaste? Vos tenés que ir. Punto. Esa es la trampa a la que me entendiste. ¿Qué trampa si el que hizo la trampa fuiste vos? ¿Por qué no me dijiste que venías con la del bombo? Vos no me lo dijiste a mí. Vos no me lo dijiste. Tenés razón, tenés razón. Te lo digo ahora. No, voy si no va la pancha. Pero, ¿de qué estás hablando? No podés. ¿Vos qué te pensás? ¿Que los pasajes me los regalan? ¿Las estadías las regalan? ¿La comida con lo que debe de comer esa mujer? No se puede. Pero me lo descontás después cuando termine la gira y listo. ¿Cuál es? Mirá, yo te voy a decir una sola cosa porque te juro que me duele la cabeza. Te lo juro, ¿eh? Yo no puedo creer en lo que te convertiste en este antro inmundo. ¿Qué? Porque desde que estás en este antro inmundo, la falta de profesionalidad que tenés vos, de trabajo, no lo puedo creer. De verdad, ¿eh? Pero, ¿cómo decís antro inmundo? ¿Cómo te permitís una cosa así? Por favor, la voz de hurraca que tenés, no me grites. No estoy hablando con vos. No estoy hablando. Y a vos te voy a decir una sola cosa. Prepará la valija o prepará un buen abogado y vas a tener que trabajar con estas grasas toda la vida para pagar el agujero que te voy a hacer. Tremendo agujero que te voy a hacer. Perdón, ¿se pueden correr, por favor? Dame la cartera. Dame la cartera porque me van a afanar estas. ¡Ay! Encima. ¡Oh!